El Festival Internacional de Documentales Hot Dogs está proyectando la cinta Ya Me Voy, producción méxico-estadounidense, dirigida por Lindsay Cordero y Armando Croda, que refleja la vida cotidiana y de arduo trabajo de Felipe de Jesús Hernández Salas, quien lleva 16 años como indocumentado en Estados Unidos y piensa regresar a México. La principal motivación de este inmigrante para regresar a Chalco, Estado de México, con su familia es reencontrarse con su hijo Cesarín, a quien dejó cuando solo tenía 8 meses de nacido y que no le dice a papá cuando hablan por teléfono. Cordero y Croda manifestaron su interés de que el documental dedicado a los millones de felipes se vea en México a través de los festivales de documentales como el de Morelia, Los Cabos, Ambulante y CDMX. Ya Me Voy se estrenó el 28 de abril junto al corto Symphony of a Sad C de Carlos Morales y tendrá otras dos proyecciones el 30 de abril y el 6 de mayo. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.